¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy tenéis un vídeo de una partida en el mapa de Inferno, hace bastante tiempo que no subí una partida y esta es una de las más series que he subido últimamente, así que espero que la disfrutéis de corazón. Pero antes, vengo a enseñaros una campaña de los chicos de NVIDIA, se llama Friends Win Games. La estaréis viendo ahora mismo en pantalla. ¿Qué significa esto? Evidentemente que si tienes más FPS vas a jugar muchísimo mejor a cualquier shooter. En este caso vamos a enfocarnos en CSGO, ¿qué significa tener muchos FPS? Evidentemente que vas a jugar muchísimo más fluido, que puedes hacer cosas que no te limitan al tener pocos FPS, por ejemplo un buen Bunny Hop, Spray Transfer, Flix con el AWP y por lo tanto vas a matar muchísimo más. Como sabéis, yo desde hace tiempo tengo la gráfica de NVIDIA 2080 Ti y ¿qué voy a decir? Voy volando en el juego y la verdad que se nota muchísimo la diferencia que tenía respecto a mi antigua gráfica. Os voy a dejar la campaña en la descripción para que le echéis un ojo, para que veáis la diferencia de tener una buena gráfica que de tener FPS exactos a estar limitado. También, por supuesto, tenéis que tener en cuenta que tenéis que tener un monitor de 144-140 porque si no, esto no sirve de nada. Como digo, todo lo tenéis en la descripción y poco más que decir, de verdad, vamos a ver la partida y espero que la disfrutéis tanto como yo. ¡Let's go! ¡Wow! En plan... ¡En plan, men! ¡Let's play this game, ok? ¡We can do this, bro! ¿Has visto? Sí, pero después se te olvida. Es verdad. Me olvida una mierda, hombre. Estoy secundario. Me dio uno cerca. ¡No, no, no! ¡Me quiere matar! ¡No, no, no! ¡Me quiere matar! ¡Hala! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Vete en cuerpas y coges el defuse! ¡No, no, no! ¡Hostia, me he bloqueado con el banco, eh! Pero va, le he metido al menos dos balas, ¿vale? O sea, 30 vidas para aquí. ¡Hala! ¡Qué va! ¡Hola, aquí va! Bueno, hable. ¿Do you like Jack Daniel, bro? ¡Yeah! ¿Do you know the... the new pink ginebra? ¿Cómo se dice ginebra? ¿Gin, no? ¿Gin? The new pink gin. ¿Qué estás hablando? ¿No te ve...? No, 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 cabrón. Sí, pero coño, el de la puta partida. Yo debería ir retrasado mental. Me va atrás para Tomé, me va atrás. He reventado para todos. Throw smoke and go. ¿Puedes throw the smoke, o...? Chavales, últimamente... La granza ha vendido. Hostia, qué inteligencia la mía. Te quedas mirando para atrás. Lo van, eh, para ver por cojones. ¿Could you pick? Throwing smoke. Bip, 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 bip. Bip, 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 bip. Vamos, chavales, otro, eh. Un iraní. Vamos quedando. Buenas. Ah, tío. Eh, de mitad de vida. Tiene una más fling. Brodie, ponte. Brodie, ponte. ¿Can't you? Medio. Me han parado. Tiene pinta, pero no sé. Tiene pinta, pero no sé. Fíjate ahí arriba. Me tienes muy cargado. Uno medio cerca. Aprenderlo todo ya, eh. 20 segundos, ya darle... Medio. Es B. Buenísima, Vlad. Uy, creo que medio. Delgredo cerca. 2, 3, pato cerca. GOERE, GOERE. Sim6. Y ahí, ya. No! Tío, uno toca, peche. Quédate, ya, quedate, ya. Hay uno larga el que queda, last one, no Le había tocado, eh Bueno, le había dado una bala, que coste Gracias A ver cuánto le has quitado, a ver cuánto le has quitado tú, Blay, exactamente 84 ¿Ves? Que os moque, eh Me ha quedado bien el bali, eh Hostia, tú Nadie medio, eh, nadie medio Eh, bomba Voy a ver, ¿vale? Poder, colega, ¿qué dices? Ahí lo tienes, Pacheco Uno más, sí Avanza medio, Pechi Corre Un vistazo medio Vete, 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 vete pa allá, vete, palla Avanza No! ¿Qué tienes? ¿Erais? Coge arma, coge arma, Pechi Coge arma, en medio Bueno, ahí tienes ¿Erais? No, era 4K creo O no sé cuántas llevo No sé cuántas llevaba ¡Vamos! ¡Que se joda! Creo que le da casco a uno. Vuelvo. Puta rabia de peña, tío. Están… Me voy pa' punto. A estas peñas juegan la pasiva. O sea, es que… Por ejemplo… Tienes que jugar a la de TheSight a esta peña. ¡Oh! Reventao, boiler. De rotar a la vida. Entra la corta. Intento hacerte uno. ¿Vale? Otro más, otro más arriba. ¡Me vi! ¡No! Estaba inside. No, yo te diga. Mente mismo de paso. Throwing a grenade. Este me dio. Uno pit y otro punto. Otro no sé. Guardala que te comen, loquete. ¡Tú, un arma! Perci. Saludos, Mati. No veo nada, eh, Blanc. No veo nada que he sido, tío. Tengo uno. Tengo uno. Tengo uno. ¿Vale? ¡Bushing! Vale, me piro para B. Bueno, 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 bueno. Nice, dude. Bueno, ya está. Ya se lo han hecho. Vamos a morir. No, 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 no. Vale. Vete para atrás, Muffler. Vete para atrás. No tienen necesidad de hacer nada más. Ahí va. ¡Uy, vaya mierda de...! No tienen necesidad de hacer nada más. Una pit. Uno en el lado. Venga a ver chavales, puedes hacer la rapida Venga a ver, ya esta Vamos a probar Rusby Bueno, no me venís la polla eh Lo ha matado, lo ha matado, vamos Si, 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 lo va Entrar, hostia, se ha muerto ¿Vais a entrar? Vale Fue lo de la banana, fue lo de la banana Bueno chicos, joder Nos han comido la vergota eh Y yo, aun no lo he matado Los dos aquí Os puedo flashear, vale, flasheo, flasheo CT Flasheando CT Voy a poner la comida en el ojo Unos ya Unos ruinas Opuril Vale, ahora Vamos a jugarla tranquilos, no tenemos Prisa en absoluto, esta es la que siempre la cagamos Vamos a jugarla tranquilos Si veis que rushean el apartamento, cubridlo Pero lo he dicho, jugadla muy pasivo Vale, osea, no la jugueis No hay necesidad de jugarla rápida Ok Cubrid que no puse esa eh Tengo el stack Si Vale Let's try go ahí, let's try go ahí Si han rusheado es porque Tiro, vale Entro Vale Uno en pit Uno en pit Otro en pit Otro en pit Otro en pit Otro en pit Yo cubro corta Cubro corta yo Vale, pues planto para cortar Cuidete Buena chicos, esta era muy buena va Hemos creado economía de la hostia I'm going to smoke city Venga va Si, si, venga va Entra, tiro más play Espera que explote el de ZT Eh, tiro plus CT Tiro plus CT, venga entrad ya No Busteado Vale, mira tu ese Pau, que pena ¿Cómo me ha matado? ¿Por qué me ha matado? ¿Cómo me ha matado? Busteado Estaba boosteado Si Ahí este Ahí, ahí, ahí Tengo banana Tengo banana Tengo banana Vale Tiro un mazo 3 A la izquierda estaba, Pato A la izquierda A la izquierda A la izquierda Mirame CT, pechi Pato, te flasheo en ruinas Uh, que flashecita marrica, marrío Blackpenny igual ha que dicen Nada va Madre mía Que buena flash Black ¿Qué hace Pato? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué le pasa? ¿Qué coño le pasa a esta mierda, tío? ¿Qué coño le pasa? Tío, ¿qué le pasa al puto Zowie de mierda? ¿Esto qué es? Ya, ya va, ya va Chicos, entramos, eh Del Tiri Entrar ya No puedo, no puedo Vale, tranquilo Tranquilo, no piquéis Tendrían que prohibir la flash en este juego, coño Venga, va Venga Tengo que haber otro más ¡Cuidado! Muerto, 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 muerto Yo cubro desde... Cubre banana, cubre banana Eso es Hay un AWP Muchisimo cuidado con el AWP Alto aquel por culo Vale, el que queda ahí Banana Reventao No, no me mata, me mata, tío Ah, mala mía Cerca Cuidado Cuidado, va Bueno, ahí se me ha cojo AP Eso es, muy buena, tío Ah, ahí se me ha ido AP, AP Argentina le tocó No, pero es que es más rápido decir, tío Ya va Tiene un AWP Muy buen de polla Tiene la izquierda, pega Os tiro humo, os tiro humo Va, 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 va Vale, va, 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 va La locura, chavales No, 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 no Me va, va Eh, ruina, 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 ruina Matos, no piquen, no piquen, no piquen No piquen, no piquen, no piquen Sí, 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 sí No más ruinas Vale, tienes a los dos Se pone a mirar pali Está bien, está bien Ah, no, pasa nada, chico, va Me tiras pato, porfa, se lleva Tienes al AK Ah, vale, el AK, vale Voy a picar medio En medio tiene una AWP Cubre, cubre secundaria Fessy, dame la bomba a mí Vale, un APARTAMENTOS Vale, un APARTAMENTOS Juan APARTAMENTOS Vale, pato Quien sea que me mire secundaria Vale, pues nada, nada Vale, creo que están cerca, eh Creo que están cerca Puedo te flashar, purple ¿Quieres probarlo? ¿Quieres probarlo? Llego Flashing Uno corto Cuidado ¿Cómo? Me estoy atrasando, tío Matosme, matosme, parame ahora Vale, entra para la larga Buena pato Larga para B, larga para B 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 Planta para B No te líes Planta para B, APARTAMENTOS Donde sea Te has tocado Mid? Sí, está medio MFLE Medio, MFLE Para B, corta Corta ya TG, dude Thanks for the game Thank you for the game, guys Thank you Ah, tío Al final he echado Qué majo ahora el guiri, eh Qué majo ahora el guiri Ahora sí Ahora dices thank you for the game Thank you Three Two Head Two 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 Three Gracias por ver el video.